Hey, it's me Esta semana, pero antes recuerden suscribirse Al canal, activar la campanita Comentar, compartir, seguirme en todas mis redes Sociales que les voy a dejar aquí Abajito y dejar su like En el video si es que les gustó, así que bueno Chicos, comencemos a revisar Y pues yo creo que en esta ocasión Vamos a revisar al hermoso De Kobe, porque Ya me moría porque él me llegara Es de mis favoritos de los Brad's Boys Siempre he querido un Kobe Que de hecho creo que nada más tengo Uno, aparte de este Y pues ya por fin tenemos El primerito, bueno eso creo que es El primerito, pero véanlo Está preciosísimo Me encanta su ropita Súper linda, súper detallada La caja está preciosa, aquí atrás tenemos Pues su arte Y una pequeña Descripción de él que dice Hola, me llamo Kobe, los Brad's me llaman The Panther La Pantera, oh que sexy Y pues bueno El muñeco está hermoso Está genial, aquí nos dice lo que incluye Y los demás personajes de esta colección Que con Kobe y con Dana Ya tendríamos Tres, porque recuerden que tenemos A Felicia Entonces pues Aquí súper súper mega feliz Vamos a sacarlo, vamos a liberarlo Porque ya me muero Tres ganas de Tocarlo Ya quiero sentirlo Ya quiero jugar con él Vamos a sacarlo Y listo chicos Regresamos Y aquí está ya el hermoso De Kobe Fuera de su caja Y la verdad Está preciosísimo El muñeco No sé si sea yo el que yo tengo Este Porque Tengo un Kobe Porque tengo justamente Estos zapatos Y esos zapatos Y pues Posiblemente mi Kobe Sea este mismo Pero pues no tengo nada De la ropita Entonces pues a lo mejor Ya tengo yo al Kobe Primera edición Y Y ahorita pues tengo la reproducción ¿No? Pero pues aún así Soy feliz Me encanta Está hermoso Ya después les mostraré Mi Kobe No sé dónde esté Debe de estar en una caja Que tengo En un baulcito Que tengo Con mis demás brats Entonces ahí debe de estar Mi Kobe Luego lo buscamos Para ver si es O no es el mismo Que pues lo más seguro Es que sí sea ¿No? No son difíciles De conseguir Estos muñecos Salen mucho Entonces pues a lo mejor Tengo el Kobe De De esta edición Sin su ropa Y solo con sus zapatos Pero pues bueno Aquí está el muñequito La verdad me encanta Se siente De buena calidad El plástico Obviamente pues es una marca Pues reconocida ¿No? Y tiene que tener Buen plástico Me gusta mucho Está precioso Disfruté mucho Sacarlo de la caja Me gusta mucho La ropita que tiene Pero creo que me gusta más Esa Todo el outfit Se ve acá muy de los 2000 Este Me encanta eso Y me recuerda así Como me vestía Y como Todas las películas Que me encantan De los 2000 Con ropa así De este tipo Me encanta Está precioso El muñeco Lo amo Y pues bueno Aquí está Todo lo que traía Extra Esta Camisita Con este chalequito Tejido Que en sí Es una sola pieza No es playera No es playera Y chaleco No sé si así venía Lo original O esta modificación Solo la hicieron Para esta reproducción Pero pues bueno Así viene Aquí trae su pantaloncito Y los zapatos Extra Y unos lentes Él no trae mochilita Qué raro Bueno Qué mal que no traiga mochilita Pero pues bueno Está hermoso Vamos a ponerle Su segundo outfit Que creo que es el que más me gusta Así que A cambiarlo Pam 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 Y regresamos Ya lo tenemos Con su segundo outfit Y se ve Precioso Me súper encanta El Kobe Veanlo Súper súper lindo El Kobe Me encantó Está precioso Estoy súper feliz Porque por fin Puedo tener Las Bratz Que siempre haya querido tener Porque recuerdo Que una de mis primas Que se llama Daphne Pues ella tenía Bratz Y me gustaba mucho Cuando jugaba con ella Y con sus Bratz Era muy divertido Muy bonito Y pues me trae recuerdos ¿No? Entonces Digo Ya cuando pasó Creo que todavía no les cuento Mi trauma Que tuve con las Bratz Que las empecé a odiar Pero antes de empezarlas A odiar Pues este Me gustaban mucho Por mi prima Daphne Que a ella le gustaban También mucho Las Bratz Entonces este Pues siempre jugábamos Con sus Bratz Ella tenía Bratz Hermosísimas Espero las siga teniendo Y no se haya desecho Ya de ellas Pero ella tenía Bratz Muy bonitas Muñecas de las Bratz Muy bonitas Y pues a mí me gustaba mucho Cuando iba A jugar con ellos Porque pues jugábamos Con las Bratz Y todo eso Este Pero ya después Ocurrió algo Con parte de una prima Que es hija De la hermana De mi mamá O sea Con familia materna Que pues hizo Que yo odiara Tremendamente A las Bratz Creo que el único Que sabe esta historia Es Frank De escena No recuerdo Si ya la La este La dije en Tik Tok Posiblemente Ya pero ya hace muchos años Bueno ya hace muchos Yo a lo mejor En pandemia Se lo sé De haber contado En Tik Tok No recuerdo bien Pero pues ya después Haremos un videito especial De nuevo en Tik Tok Y aquí Para contarles de nuevo Esta triste historia De por qué Empecé a odiar A las Bratz Hace varios años Y porque les tenía Muchísimo coraje Y no las podía ver Ni en pintura Pero pues ya ahora Las amo Y me encantan Los únicos que si Me seguían gustando Eran los Bratz Boys Pero creo que nunca Tuve uno Después salieron Las Maisin Y me super enamoré De las Maisin Pero nunca me compraron Ninguna Maisin Solamente un Maisin Este niño Me lo regalaron En un cumpleaños A este Hudson Si mal no recuerdo El Rubio A ese me lo regalaron Pero pues bueno Esa ya es otra historia Ya después les contaré Todo Toda la historia Pero bueno Aquí tenemos ya Al hermoso Kobe Y estoy enamoradísimo Está preciosísimo Me encanta No sé Mañana se va a ir conmigo Al trabajo Yo creo Junto con Dana Pero bueno Vamos a sacar a Dana Pero será en otro video Y ahorita los dejo Me despido Y nos vemos En el siguiente video Chicos Espero les haya gustado Este muñequito Que a mi me super Mega encantó Y cuéntenos Si ustedes tienen Bratz O si apenas Las están empezando A coleccionar Por las reediciones O bueno Las reproducciones Este O si ya tenían Sus Bratz Viejitas Pues cuéntenos Y cuéntenos Que tanto les gustaban Estas muñecas Me despido chicos Besitos Bye Pum 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 Libra Libra 노